Tal vez será que esa historia ya tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Fui yo que no te di una noche entera Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez, tal vez Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Tal vez Tal vez No se da Que por ahora ya no hay nada que ahorrar Tal vez Esta vez Necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Fui yo que no te di una noche entera Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez Tal vez Tal vez se me olvidó que yo te amaba Me sorprendió Mira por la espalda Y gira y gira Y se rompió la puerta Tal vez Que te envío que eras para mí Tal vez Yo nunca Supía Que me amaba Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Fui yo que no te di una noche entera Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A toda Latinoamérica Muchas gracias A dinero americano A Europa Y todo el mundo Los quiero mucho Hasta la próxima Muchas bendiciones Muchas gracias A la próxima A la próxima A la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.